Este martes se disputó el primer partido amistoso entre el Municipal Pérez Celedón y la Asociación Deportiva San Carlos, compromiso que no favoreció a los generareños que perdieron en Turrucares con un marca 2 de dos goles contra cuatro. El siguiente amistoso será este primero de agosto a las 9 de la mañana en el Estadio Coyella Fonseca, donde se enfrentarán a su similar de Guadalupe Fútbol Club y el tercero será el 8 de agosto en Turrucares a partir de las 10 de la mañana contra Jicaral. Gracias por ver el video